El Gabinete de Política Social ha conquistado importantes logros guiados por el compromiso de trabajar por y para la gente. Nuestro mayor activo que nos impulsa a continuar forjando un camino de transformación y oportunidades que neven la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas. Feliz Navidad para todos. Felicidades, qué bueno que estamos disfrutando, que nos comemos ese pavito, si no lo comemos, ese cerdito, si no lo comemos. Lo importante es que estamos disfrutando en familia. O ese espagueti. O ese espagueti también, con pan, con telera. ¿Eh? Lerenes, coquitos. El coquito, tú sabes que el coquito es un cepelín. ¿Cómo así? Siempre acóralo cuando lo ve, porque él sufre mandato. ¡Va! Se le pega un ojo. Se le da al abuelo en mal sitio. Correcto. Y hay que cuidarle los gemelos a la abuela. Bien. ¿Cómo? Yo pensé en un diente. Yo pensé en un ojo. Ese tingola al pobre abuelo. ¡Conquite el coquito en el coco! Entonces, tenemos para hablar de relaciones de pareja en Navidad. La gente que grita en Navidad. La gente que se deprime en Navidad. Todo lo que tiene que ver con la Navidad, aquí tenemos aquí la psicóloga y amiga nuestra, Jaini Batista. Bienvenida. Gracias. Feliz Navidad. Ay, feliz Navidad para usted. Licenciada tan bella como siempre. Ay, gracias. Se me nota. Sí, se nota feliz. La Navidad. Sí. Yo soy el Grinch, pero me sienta bien. ¿Y por qué usted es el Grinch? ¿No le gusta la Navidad? No, no me gusta. ¿Pero por los pagos que hay que hacer? Bueno, ahora que tú lo dices, sí, también los tapones. La gente se pone muy loca, muy acelerada, mucha compradera de ropa. La gente cree que enero viene sin deuda. Entonces después tienen la resaca económica en enero, viene el malestar, retoman otra vez los conflictos maritales. Ah, porque hay una tregua en diciembre. Sí, hay una tregua. Tregua matrimonial. ¿Cómo tú vas a dejar un pleito que está ahí? Diga, porque es diciembre. Porque la foto no puede dañarse. No, es verdad. La foto tiene que salir bien. No le podemos arruinar la Navidad ni a la familia ni a los niños. Ya nos aguantamos aquí y en enero, febrero, tú tomas tu decisión y te me vas de la casa. Es verdad, es verdad. Mucho pleito en pausa. Pero ¿y cómo se va a gastar ese dinero en foto? Ay, sí, para el recuerdo de la familia. Por los niños y por la niña, para que la niña... Para que no arruine. Pero es la foto hablando entre dientes. No me arruinamos la cintura. Foto, mira, te la anuncié ahora con la foto. Porque terminemos de hacer el show este foto. Es verdad. Todo el mundo bello, todo el mundo muy feliz. Y no le arruinamos la Navidad a los niños, que es el recuerdo más bonito en la infancia. Entonces ya para enero, febrero y marzo. Febrero y marzo son los dos meses donde la tasa de divorcio aumenta. ¿Cómo es? Febrero y marzo son la tasa de divorcio que más aumenta anualmente. ¿En febrero y marzo? Sí. Porque entonces es lo que se recoge. Ya tú sabes que la resaca navideña. Que vamos a ver que si lo hacemos o no lo hacemos. Que espérate que todavía no encuentro apartamento. Todavía no tomo la decisión muy bien. No estoy bien económicamente. En marzo y febrero se pone el divorcio. Más del 50% la tasa supera del divorcio. Y eso es lo que se casan legalmente. Imagínate los que se unen. No, los que se unen no tienen fecha. Porque hay gente que se une tres veces al año. ¿Qué puede ser entonces, licenciada, una Navidad sana? Una Navidad sana. Esto va a depender del concepto que tú tengas con relación a la Navidad. La Navidad se supone que es una época de renacimiento. Para los judíos es una época de reinvención y recuperación por todo lo que pasaron en su historia. Nosotros los cristianos es el renacimiento por Jesús. Entonces, para el que es renacimiento es un proceso de perdón. Es un proceso donde tú empiezas a ver a las personas con más empatía. Tú vuelves a conectar con familiares lejanos. A mandar mensajitos. Te vuelve más humano realmente. Se supone que ese es el concepto de la Navidad. Amor, perdón, dejar pasar ciertas cosas, dejar la violencia, dejar de tomarse tantos enojos y tantas cosas de manera personal. Algo que es un poquito contradictorio porque 24, 25, 31 y primero son las fechas donde más sube la tasa de infarto. ¿De infarto? Sí. Pues es de accidente que tú ibas a decir. De infarto. De infarto. Espera, espera. ¿Qué infarto? ¿Por qué? Una Navidad aprieta esta. Sí, porque la gente se emociona mucho. La gente anda muy agitada. Es la agitación. La gente se emociona mucho. ¿Qué, licenciada? De todo. Porque hay un exceso de bebida. Hay un exceso de dinero, doble suelo. De comida también. Hay un exceso de comida porque nosotros tenemos que tener un exceso de intimidad. También. ¿Eso de infarto? Hay que ser insisto. ¿El exceso de intimidad o de infarto? Sí. Bueno, eso depende. ¿Te asustas? Tengo un primo que murió de un infarto. ¿Te preocupa? ¿Te sentías asustada? No, me preocupa. Los hombres más que las mujeres, porque tú sabes. ¿A partir de qué edad, licenciada? Eso varía. Después ya de los 40, eso va a depender de alguna afectación partíaca. Vamos por ahí. Es un mano libre. Sí, el que te mucho pregona. Ay. ¿Qué pasa con el que pregona? Que es de una dinastía erótica. Tú sabes que siempre le van las expectativas. Cuando uno llega al terreno, uno dice, pero como que... Ya, ya. No, lo que pasa... Y mira el reloj y decís ya. Termina. Ay, Manolo. Y pero tú vas a descansar. Hay testimonios, yo conozco. Hay testimonios. Sí, yo conozco. Ah, ¿qué? Hay testimonios. Lo dejamos ahí. Lo pasado pisado. Sí, tú ten Cristo eso. Amén, amén. Amén, amén. A qué se debe, licenciada, entonces que muchas personas aprovechan la semana, lo que tiene que ver con las festividades navideñas, para hacer un switch. No. Cuidado. No lo ligué. Un switch. Yo creo que no. Con una sola mano. Difícil mano. Con una sola mano es difícil decir algo inadecuado. Ahora, cuando tú combinas las dos manos, ahí puede venir algo inadecuado. Ok. Pam, pam, pam. Que hacen el switch. El switch. Es decir, gritan en Navidad y beben para Semana Santa. ¿Por qué de eso? Manolo está loco. Si me he ido para Navidad a una fiesta, uva, le gustaba, Kiki. Que no pega esto. No, tú sabes que la Navidad también trae su particularidad, que es el proceso de la nostalgia. Ajá, sí. Tú tienes nostalgia, el que perdió un perrito, el que perdió un familiar muy cercano, una pareja, aunque haya sido tóxica o haya sido buena. Sí. Pero coincidían que en Navidad la pasaban junto y ya. O que está sola en Navidad. O que está sola en Navidad y quisiera tener una pareja. Yo tengo un primo que perdió una perrita. Oye, y eso es sumamente doloroso. No te rías, que eso es triste y doloroso. Él tiene una perrita. Eso es familiar. Pero una perrita. Pero era literal cuatro patos de dos patas, porque ya me perdió. Es que Manolo está exquisito. Sí, no. Y me está tirando doble sentido y yo vine como sana. Bueno, dime si tengo que ponerme en modo perversión para yo entender el mensaje medio también. Yo sé que cuando hay una muerte, por ejemplo, un familiar que murió en este año, que ya no está y está toda la familia, es lógico. Pero tú ponete a llorar porque fulanito que se murió hace 20 años, o sea, todavía pasa. Sí. ¿Qué significa eso? O sea, que no ha curado esa herida, no se trató. ¿Qué fue? Se pudo tratar, puede estar una herida ya sana a que se aceptó, pero ¿qué sucede? La pérdida de un ser querido muy cercano y la forma en la que se perdió ese ser querido puede despertar esas heridas igualitas. Porque el duelo no es que tú olvidas ni dejas de sentir por ese ser humano que se fue. El duelo es como que tú andas con un galón de agua en la mano y llega el punto de que no sientas el peso del galón de agua, pero está ahí en la mano. Y cada vez que tú lo veas, tú tienes un galón de agua en la mano. Sí. Se te lo mueve y todo. Sí, pero lo tengo aquí. No me pesa, ya no me duele el hombro, no duele el codo, pero lo tengo. Y el duelo es así mismo. Entonces en Navidades, como es la época de la reunión, esa persona, el galón de agua hace falta. Y nosotros como cultura todavía no sabemos enfrentar los procesos de la muerte. ¿Qué significa la muerte para nosotros? O sea, cómo nosotros la vemos e interactuamos con ella. La muerte es un proceso de transición. Si tú la ves como un proceso de transición, tú aprendes a decir adiós y a vivir en honor a esa persona. Entonces, en vez de irte a un rincón a llorar, tú tienes la alegría de celebrar la oportunidad de haber vivido un tiempo con esa persona que ya no está presente. Pero también le enseñas a las generaciones que vienen subiendo de mira, tía Tata está triste hoy porque tuvo una pérdida. En vez de tú decirle a ti, tía Tata que se integre aquí a bailar, mejor ve, dale un abrazo y un beso y déjala tranquila en su proceso de tristeza. Porque los procesos hay que respetarlo. O simplemente si una persona, como a veces tenemos la cultura de lo angelito, que es la noche buena, tenemos un angelito. Yo acabo de perder o perdí hace un año o hace 20 años una pareja o un familiar y todavía yo no estoy preparada para el intercambio del angelito porque me remueve las emociones. El primer paso es aceptar que me remueve mis emociones, que me genera angustia, que me genera nostalgia. Yo debo de explicarlo y debo decirle el angelito empieza a las siete, pues yo voy a llegar a las ocho y media. Manolo mira, el regalo es de Anabel. Tú se lo entregas porque realmente yo no estoy preparada. Tu responsabilidad como ser humano, como adulto, como empatía es decirme tranquila, no te preocupes, yo se lo entrego. No empezar a insistir, pero ven que eso pasó y tú te vas a dejar porque tú tienes que vivir porque la familia no, 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 mi dolor es mío. Yo sé cómo lo llevo. Yo sé cómo lo quiero vivir, porque lo que sucede cuando hacemos esa presión social para que las personas interactúen en el proceso es que la gente da la milla extra el 24 y el 31 y el 25 y el primero no aparecen porque tienen una resaca emocional terrible de la angustia que le da de que pasó feliz Navidad, que pasó todo el mundo, le dio a todo el mundo lo que quería, pero no se dio la oportunidad de sentir su tristeza. ¿Cómo puede o cuál de las dos puede superar mejor la mujer, el hombre que tiene su mujer y tiene una mujer externa? Pero Manolo, superar es un amante. ¿Que muere la mujer o muere la esposa? No, 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 no es que muere, no, que no muere a ninguna. 21, 31, hay que estar con la familia y la otra arranca y llama. 21, ¿verdad? 24 y 30. Sí, gracias, 24 y 31. Estaba con la familia y ella arranca temprano. La de 21. La doña se... Ay, Manolo. Así es que se supera. Editen esto que me da un cuestionamiento. Entonces, ¿qué sucede? La doña sabe ya que tú tienes algo por la calle, ¿no? Tienes una persona alternativa. Y la de la calle sabe... Que te es a doña. Que te es a doña, las dos saben. Pero quieren las dos, que este pobre hombre se divide en dos. Es un hombre, porque un hombre que hace es un enfermo. Da lo que le pena. Quiere que a las dos... ¿Cómo hacer para que las dos entiendan? Estamos en Navidad y no podemos... Mira, es que buscas un alternativo. Mira. No, no promueva la vagabundería. No lo promueva. Hablando en buen dominicano. Sí. En la realidad que vivimos. No nos vamos a hacer... Que eso no se... No es apoyando ni nada por el estilo. Es lo que se vive. Se da. La mayoría de los políticos. El mediodía es de la que está afuera. La cena es de la señora. El 25 es familiar. Esa es la división que hay. Tú estás yendo a la vez. El mediodía es de la alternativa. Claro. Salen a pelarse. Salen a arreglar el carro. Resuelven por aquí. Dan la vuelta allá. Dan una vuelta. Así que se hace a nivel cultural. A nivel cultural, llanamente hablando. Así es que se divide. Igual que el 14 de febrero. El 13, el 12, es de la segunda base. Y el 14 es de la oficial. Porque lo que es sagrado es sagrado. Y tú no puedes alterar el ciclo. Señores. Entonces, espérense. Y una pregunta en el caso. No sé si lo ha manejado en su consulta. ¿Ha tenido esa señora que tiene su alternativo? O sea, tiene su esposo y tiene ese amante feliz. Y las mujeres somos de carne y hueso, Anabel. Pero le ha pasado. O sea, según las estadísticas, ¿cómo va eso? Mira, Manolo, ya está depresivo. Mira, no. La mujer no me diga que está en ese nivel de vagabundería. ¿Cómo que nivel de vagabundería? No, vagabundería muy grande. No, no, no. Espérate. Lo que pasa es que hay una situación. Mira, la mujer es igual que el hombre a nivel carnal. ¿Tú ves? Un ser humano que se siente abandonado, ignorado, desprezado y rechazado en su hogar por su esposo, por quien está destinado a protegerla, a cuidarla, a mimarla. Encuentra otra persona que le caliente el oído, porque nosotros somos de oído. ¿Tú qué crees que puede pasar? Puede pasar un desliz, aunque sea de chat, y llegan a consulta por cargo de conciencia. ¿Pero y por qué tú estás mortificado? Dios mío, la mujer ya no es periódica. Pero tú acabas de hablar del 24, que es peor. No, estoy fantaseando, ¿no? Yo dije, yo no te puedo creer que tengas ese nivel de que la mujer se... Yo puse como ejemplo el hombre, que es el bandido. ¿Es que no se trata de ser bandido? ¿Por qué va a pasar a pintarse la suya y la mujer dura más el salón? Dios mío. No se trata de ser bandido, se trata de ser ser humano. ¿Tú sabes que yo le dije eso una vez a una persona llegada a mí, que le metió al cuerno a su esposa y yo le decía, ¿por qué tú crees que ella no está con el muchacho, por ejemplo, del segundo, del tercer piso, que es un carajito, que tiene un piercing, qué sé yo qué? ¿Y se puso loco? ¿El del segundo piso? No, el coaching, el entrenador del gimnasio, el sastre. Ah, sí. ¿Te da mucho con lo del gimnasio? Por eso cuando el entrenador mío me está entrenando, yo le digo, ponte adelante. ¿Cómo que ponte adelante? Sí, porque a veces está atrás de mí y me toma fotos. Me ponte adelante. ¿Qué? ¿Tú estás loco? Ponte adelante. ¿Estás bien dotado? ¿Estás bien dotado? ¿Estás bien dotado? No, yo no me he fijado. ¿Estás bien dotado? Yo incluso no tengo espejo en mi baño, para no fijarme en mí. Por lo de la carita. Las mujeres somos muy sensibles. Imagínate tú, en el panorama de una mujer casada, que no estoy justificando, pero que son cosas que se dan y hay muchas mujeres que llegan con la vergüenza, la culpa a terapia y se creen que son las únicas y no son las únicas. Y tiene un entrenador en el gimnasio y el entrenador le está diciendo, pero vamos bien, vamos a trabajar ese bracito. Y pero mira. Sí, porque la topan. Le toca ahí. La aguacatea. Desde que tú tocaste la piel, hay despertar de los neurotransmisores. Hay un estímulo neurológico. El toque de la piel. Y eso, pero mira, Anabel, dale ahí. Agáchate aquí. Sí, dóblate así. No, dale un poco, coloca la cola para atrás. Ay. Bájate. Deja que te voy a poner más. Oye, ese desgraciado. Y ese oído de Anabel ahí. O sea, que el oído de la mujer es el intercón. Claro. Si había arriba. Abrió abajo. Abrió abajo. Todo. Porque a diferencia del hombre que el hombre visual. Es el intercón de la mujer. Está abierto todo el tiempo. Eso entra y sale cualquiera. Ay, ay, ay. Sí tienen, eh, eh, aumentado de hecho las estadísticas de infidelidades en mujeres. Sí. Sí, claro. Ay, pero usted está muy bandida en la vida. No, yo creo que. Usted está muy, muy desacapada. Yo creo que hay una conjugación de varios elementos. Entre ellos la, la falsa, del falso empoderamiento femenino que es lo que te dé la gana y no tengas responsabilidad. Ay, Dios. Y el otro elemento de que los hombres se están descuidando mucho de las esposas. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo la están descuidando? ¿Cómo? Se están distrayendo. Desgraciados. Sí. Entonces el hombre tiene que despertar, tiene que entender que para él ser un hombre de éxito a nivel profesional, económico, tiene que tener una mujer bien cuidada. ¿Qué es tener una mujer bien cuidada? Con capacidad de escucha, que la mujer puede escuchar. Diablo, pero mira, en medio país, media población masculina tiene su oído ronco. No, espérate. El oído lo tenemos ronco. Eso no es verdad, porque el cerebro tiene un mecanismo automático que es que cuando nosotros empezamos a bla, 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 el cerebro hace así, fup, y bloquea. A los siete minutos. Y tú ahí te vas a decir, claro, que te oí, y a la semana yo te dije, ajá, ajá. O sea, no he entendido. Entonces, pero tú te sientes, le dices, ah, ¿y qué tú quieres hacer? Y ya, uno se siente dada, realizada, porque nosotros no hay que bregar tanto. Entonces, ¿qué más es que hace que ustedes se sientan, la mujer se sienta copada, no? Masajes. ¿Cómo? Masajes. Claro. Hay un tal el muento ahí. No, ningún muento. Ningún muento. Aceite de almendra. Con una botella. Aceite de almendra. Con una botella, pero unos mangones. Oye, no, no. Oye, ¿cómo? Va a desbaratar los números. Una botella. Vi que alborato y aceite de almendra. Pero. Fuá. Y ubernal. Y ubernal. Y abajo. Cuando tú viste a la mujer, decía, sí, hay que darle pasaje. Este brazo, hay que, me está fallando. Un hombre que escucha, un hombre que comunica, un hombre que te invita a conversar, aunque sea viendo una serie, a veces ni siquiera, mira, tú te sientas a ver la serie y yo te voy preparando la cena, pero quédate aquí conmigo un rato, no te me distraigas tanto con el teléfono, habla conmigo y bucéame algo, pásame, pasa por la cocina, dame una nalgada, tócame, jálame, bésame, dame cariño, hazme sentir bella. Oye, qué linda tú estás hoy, qué fue lo que tú deciste, y qué perfume tú tienes ese perfume nuevo, mentira, tú lo compraste, tú sabes que ese perfume es viejo y tú estás cansado del perfume y se lo quieres botar. O sea, a la mujer le gusta que le hable su embute. A todo el mundo, a todo el mundo, por eso las mujeres se operan. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y los hombres gastan tanto cuarta para eso. ¿Pero cómo así? ¿Por qué? ¿Por eso es que ellas se operan? Claro, porque a los hombres les gusta algo que no es real, claro, eso es mentira. Ah, para tener un cuerpo de mentira. Artificial. Artificial, hecho, pintura, pincel muy bello que se ve y hermoso, pero cuando tienes un hijo sale medio, no sale. No, que no se corresponde, porque sale en la madre. Exactamente, entonces se operan la nariz y después sale en la nariz. No hay sentido. Está bien que entonces como una manera de, porque hay que entender algo, los hombres, y muchas mujeres deben entender, los hombres no somos actores porno. Pero. No somos. Quieren que estudie una tanda. Pero él no fue aquello que hizo de que. No, pero lo me he decidido, pues yo soy una excepción. De que sin las manos, I'm free. No, ah, chacha, está terrible. ¡Woo, woo, 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 woo! La flecha, mira. ¡Woo! Cuando yo sé que viene la flecha, hago ¡Woo, woo, 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 woo! ¡Ay, papá! Te digo, viene la flecha ya. Mire, cómo hacer para que la mujer entienda, o sea, no necesariamente el hombre, todos los hombres no saben, no pueden dar una tanda como le damos a algunos. ¿Qué es una tanda? Una tanda que ella queda con la boca fría. Así que se mueren. Incosciente. No, no, no. Cuidado. Si es natural, no. Sin preservantes. O sea, tú no. Sin preservantes. No, sin preservantes. Sin aditivos. Sin aditivos. Bien. Orgánico, puro. Entonces, tu tiempo de tanda, ¿cuánto es? Genético. Exacto, explica la tanda. Que ella se le oye cuando ella te dice al oído, ¡genético! ¿Qué tiempo es la tanda? Digue genético, sigue. ¿Qué tiempo es la tanda, Manuela? Más de siete minutos. ¡Ja, ja, ja, ja! La mayoría no está llegando a siete. Yo paso siete. Siete minutos que me dicen, me aplauden. ¡Esa dinastía! ¿Siete en qué? ¿Siete en qué? ¿Cómo en qué? ¿En qué? O sea, el acto completo. ¿En qué dato? ¿Es coito o es todo el largo? En el largo, en el largo. ¿En todo el largo? En el largo. Eso es una cosa espectacular. No, 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 no. No, o sea, va primero, tú me entiendes. Uno va primero, uno primero arranca. Ok. Vinito. Acera. Trabaja las áreas, las amenidades de la mujer. Pero, 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 ¿qué es esto? Esas amenidades. Y después, obviamente, después uno, en zonas focalizadas del cuerpo. Po, 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 po. Eso es de lo que trae el paquete, puro de papa. No, 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 habichuelas. Crema de habichuelas. Guapete, crema de habichuelas, ¿te me entiendes? Habichuelas con dulces. Sí, habichuelas con dulces, sí, sí. Y le digo, mágame esa mano, arrátrame. No. Arrátra. Y arrátrame por la casa. Eso es fascinante, eso es un baile fantasía que hay que inventar. No, 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 hay que ser creativo, hay que ser creativo. No es bueno ser creativo, inventar. Sí. Bueno, no, 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 no. No te disfraza, Manolo, te disfraza. Sí. ¿De qué? ¿Eh? Oye, la otra. De Batman. De Robin. Pero ella me dice, pero tú tienes, pero tú tienes el bate, el bate y pobre en el estómago. No, pero hay que inventar. Me pongo de Adán. Mira, Manolo, a mi favor, porque yo soy muy creativo. Es nudo, es nudo. Oye, así que deja de, oye, ya, ya está. No, porque yo visualizo. Lo que pasa es que tú me hables y yo visualizo. Ahí él pega de Robin, es verdad. Betito de Robin. Pero de Adán. Y después me pongo Adán. Y los bailes, y los bailes, licenciada. Ay, ay, ay. ¿Qué tú opinas de los bailes? Ya está grave. Y al final, el que no falla. ¿Cuál? El golpe cachú. ¿Cuál es el golpe cachú? Ese no lo conozco. El golpe cachú. ¿Qué es eso? Que ya tú vas llegando a la orgasmo y te da aquí. No. Te da ahí atrás. Ay, 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 ay. Pero tú estás loca. Dime que es ella que te da, que eres tú mismo. Yo primero me doy, yo primero me doy, porque ella está. ¿Cuál es el golpe? Ella te modó avión. Yo estoy ahí. Que ella cree que murió. Ella se quedó. Ay, inventado. De la vida. Tu pruebas más serio, por favor. Estamos en la vida. Estamos en la vida. Estamos hablando. Esto es Navidad sin tabú. Navidad sin tabú. Esto. Entonces, licenciada. Ahorita está la gente inventándose a no ser cachú. Ay, déjate eso. Esa espalda que más le hace golpe de atrás. Mira, licenciada. Entonces, ¿cómo hacerle entender a la mujer que para que el hombre te satisfaga no tiene que ser un monstruo en eso? Porque no somos, todo el mundo, no somos Otani. ¿Quién? Otani. ¿Quién Otani? Otani es el único jugador de grande liga que es el mejor bateando y el mejor lanzando. Ah, no sabía. El bateador más contundente. El bateador más contundente. Un ronero, el tipo, bateando. Y un MVP, un Saiyong, lanzando. ¿Es el que tiene el video en el piso dándole masaje a la cadera? No, no, no. Ese es Tati. Ah, ok. Tati. Es el único que vi. El que baila la canción, ¿cómo se llama? Es una canción ahí extraña. Pero él baila mucho, muchachos. Dicen que tenía amor con esta muchacha, pero ella lo negó. Mira, entonces, ¿cómo hacerle entender a la mujer? Caramba, que no necesariamente el hombre en la intimidad tiene que ser el kilométrico de Felito. Es que eso no es así. Nadie tiene que ser ni el hombre ni la mujer. Y eso del cacho tampoco tiene que ser necesario. El buen encuentro, el buen encuentro. Ay, pobre de ti. Señores, es el que uno empieza la mente. ¿Cómo así? Ahí es que empieza el primer encuentro. Empezar a disfrutar segundo a segundo, toque a toque, beso a beso, roce a roce. Cuando tú empiezas ya a lo que es el proceso del coito, no pensar nunca en el orgasmo. Oh. No. No. El orgasmo debe de quedar como ya. El orgasmo va al final, ¿verdad? Sí, esa es la caja para meter el bicocho. Ok. ¿Listo? Entendí. Entendí. La caja del bicocho. Entonces, ¿dónde va toda la energía? Elaborando el bizcocho. Ok. Entonces, cuando tú dejas de pensar en la caja, tú te enfocas en la harina. Ay, yo quiero bizcocho. ¿Verdad? ¿Ya tú quieres bizcocho? Me he hecho colade. Tu marido te va a dar bizcocho. Oye, esta noche. Llega ya. De la otra. Con suspiro. Tú le vas a decir, estoy ronco, estoy ronca. Vamos a batir esa harina. La caja le va a quedar chiquita. La caja. Entonces, ¿qué tiempo es el ideal para que como un regalo hermoso de Navidad orgásmica, la mujer de tienda con siete minutos lo hacemos? Que no hay tiempo ideal. ¿Verdad? No. No hay tiempo. O sea, puede ser dos minutos o puede ser media hora. Es media hora. Pero dos minutos te coge quitándote los zapatos. No, mira. Si tú eres un buen amante. Excelente. El tiempo no se mide. Es verdad. ¿Por qué? Porque tú estás tan sumergida en el placer que tú no estás pendiente de un reloj. Tú no estás pendiente de si fueron diez veces o dos veces. Porque depende. ¿Ha sido cuánto? ¿Te preocupa? Depende. ¿Por qué? O para que el niño no se levante. Exacto. Es otra cosa. Sí, es otra cosa. Sí, porque también hay cosas que te distraen. Tú tenes siete y cinco. Está pendiente. Cuidado, que hay una llave en la cocina que está botando agua. O sea, va a pasar la obra. Hay que pasar porque es un imperdicio. Hay que el niño. Vamos a darle que el niño. Hay que buscar lo que se da. Especialmente el niño. No haga bulla. Porque sabes que el hombre es espectacular. ¿Cómo así? El hombre le gusta hacer el amor en speaker. ¿Entiendes? ¿Cómo que? ¡Ah! Ay, no. Si eso fuera así, fue un éxito. No, al revés. Si eso fuera así, fue un éxito. ¿A la mujer le gusta hacer la bulla? No, si al hombre le gustara estar en speaker, fuera un éxito. Porque no hay nada más satisfactorio, agradable y excitante que escuchar a un hombre quejarse. Sí. Eso, un hombre pedir, un hombre dame, un hombre que te pida, que te exija, que te diga cuánto te gusta. Decile desgraciada. Todo eso. ¡Panera! No hay nada que excite más que eso. A un hombre mudo. ¿De verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Igualmente. Porque tú crees que es el abejón. No, hermano, sueltes a boca. ¡Mamá! Él está loco. Él está loco. Hable disparate. Bueno, la mujer le disparatea al oído. Pero es disparate excitante. No me salte disparate excitante. No me salte bien. Y esto, ahora hay que elegir el disparate excitante. Pero lo que pasa es que si tú vas a... Ella te va a decir, ese disparate no es excitante. Busca uno excitante. Porque se puede pasmar el acto sexual hablando de un disparate. Por ejemplo, ¿cómo? Que la luz llegó alta. Que la luz llegó alta. No, o sea, en el acto, el golpe del cachú, lo que te va con un ataque de risa, en medio del acto, tú con una risa se te va como... A nosotros las mujeres se nos complica más porque el deseo sexual... O sea, ¿es, por ejemplo, válido el reclamo de propiedad del hombre? Es válido, es excitante. ¿De quién es eso? Dí mi nombre. ¡Dí mi nombre! ¡Dí mi nombre! ¡Dilo duro! No te oigo, no te oigo, no te oigo. No te oigo y te agarran por el cuello. ¿Cómo me vas a escuchar? Si me estás ahogando. No te oigo y te agarran por el cuello. O sea, ¿cómo pretendes que haces? ¿Qué no debería hacerse? Ajá, ¿qué no debería hacerse? En el acto sexual. No debe de hacerse lo que no esté consensuado verbalizadamente antes. O sea, si tú no autorizas o no expresas que te gusta que te tomen por el cuello, no tome a nadie por el cuello porque es delicado. La asfisiofilia es algo riesgoso. Todo tiene que ser consensuado. Tiene que decirme, mira, háblame sucio. Dime lo que tú quieres. ¿Dónde te lo pongo? Vamos para la cocina. De que tráyanme. Vamos para la azotea, que no hay nadie, pero los vecinos están viendo. O sea, todo eso, pero consensuado. Lo que no se permite es lo que, por asignación de eso es lo que yo quiero y eso es lo que hay que hacer. A mí me decía Fortunata. Pero Manolo. Que él, para que tenía una pareja, que para la pareja excitarse de verdad, él la llevaba pa' una esquina del gavetero. Que esa era la esquina de ella. Tenía su nombre. Ah, de ella sentía ese quinita ahí. ¿En el cosi? Se quejaba. ¡Ay! Ahí en el cosi. Ahí es santísimo. Ay, esa era. Él iba a ver que se quejaba. Sí, pues, vaina rara. Yo he conocido un señor y es verdad que recuerdo siempre que lo mencionaba el doctor Máximo Veracoico, que tenía la fantasía de que cuando la mujer veía que la mujer era y cuando él llegaba con una gallina bajo el brazo, él quería tener intimidad. ¡Oh! Sí, porque él agarraba su gallina, una gallina viva, le amarraba la pata a la gallina y cuando antes de hacer amor, él metía la gallina debajo de la cama. ¡Oh! Sí, sí. Y cuando estaban bajo la intimidad y él sentía que venía un orgasmo, él metía la mano abajo de la cama y me dijo, ¡ay! ¡Ay! Y después, dame una sopa. ¡Ay, por qué! ¡Ay, Manolo! Y después, dame una gallina. Ahí había un conjunto de parafiles. Sí, y entonces agarraba y después tú lo veías yo que se bajaba un caldo de gallina. Muy bueno, por cierto, me dice. ¿Estás asonado? Claro, porque es una fantasía, tú tienes que estar abierta a tu mente, a tu pareja, inventar. Una gallina abajo en la cama, en los que tenemos relaciones sexuales, para después matar. Después ato y grita, ¡ay, mamá! ¡Ay, guapo! Y la gallina, ¿qué hacían? No, después se bajaba la gallina, un caldo de gallina. Hay gente que le gusta que le mencionen a una persona famosa. ¿Cómo así? Y amigos cercanos. Y amigos, sí. ¡Ay! ¡Qué le excita! Dime, Lu García. No. ¿Quién es tu Jennifer López? Y si la comadre estuviera aquí. Esa, me hablo ahí. No, mira, hay una serie. Mira, cuando volvamos aquí, vamos a... Y si la comadre estuviera aquí. Cuando volvamos aquí, vamos a hablar de los tipos de amantes. Hay una amante perversa que hace eso. Que recrea e involucra a todo, incluyendo a la esposa, en el acto, verbalmente hablando. Diablo, pero no. ¿Qué dice? Y si tuviera aquí fulana. Ella como fulana. ¿Y cómo fulanaría? ¿Y qué te diría ella si te ve? ¿Y ame cómo tú le haces a ella? ¡Ay! A ese nivel de... Sí, hay gente que es muy, muy, muy creativa y muy perversa en las ideas. No es que esté bien ni esté mal, pero cada quien tiene sus placeres, tú sabes. Pero eso está bien o está mal. No estás mencionando gente, trayendo gente que no caben tanta gente en esa cama. Esa es la canción mía. No hay cama para tanta gente. Exactamente. Aquí nada más o menos. Claro. Ahora, la tuya en tu mente, tenla en tu mente. No me la digas. Exacto. Eso es válido. El hecho de que la persona... Claro, pero eso no tiene un problema también, aunque la tenga en la mente. No, porque el cerebro tiene un mecanismo automático. El cerebro, de manera involuntaria, va a traer, de recuerdo, una recreación altamente excitante para lograr su objetivo, que es eyacular. Entonces, eso no hay quien lo controle. ¿Y la mujer le hace lo mismo? Sí. Ay, cógelo. O sea, la mujer se imagina que está con... No, se imagina, no. El cerebro va a buscar en su pajoteca... Ah, pero el cerebro es de ella. En su pajoteca. No he prestado. Va a buscar en su pajoteca el momento que más intensidad tuvo. En su qué? En su pajoteca. El momento que más intensidad tuvo. Y yo estoy pensando que estaba dando términos científicos. Yo pensaba... ¿Cómo va? Mira, Dios mío. Se terminó yo. Estoy pensando que era muy científico. Pero no con teca. Mira, mira que eres tú. Yo con teca no lo vi. Ok, entonces ella se va al archivo. Mueve ella, él, se va al archivo y... Recoge el momento más intenso y lo desarrolla. Lo revive otra vez. Ok. No es que te estés en un infierno. Es un mecanismo automático para tener la descarga. No una infidelidad mental. No. Es una descarga. El cerebro necesita descargar. Y va a buscar las herramientas que tiene para hacerlo. Es automático. Es naturaleza. Ok. Bien. Ahora, ¿cuál es tu papel? El papel de uno. Crear, recrear escenarios que sean tan excitantes para que ese sea el primer archivo que te hay en la paboteca y adelante. Ok. No se te va a actir muy patada. Oíste. En tu... Sí. ¿En mi qué? En tu base de datos. En la paboteca. En la paboteca. Ok. 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 Bueno, tú te vayas lejos. Tráeme. Tráeme. Tráeme que estoy lejos. ¿Por qué hay? Tráeme a la tierra que estoy lejos. Mire. Entonces, finalmente, para ser feliz en la intimidad, en una intimidad navideña, todo es válido si es consensuado. Si es consensuado, todo es válido. Tú estoy oyendo. Todo es válido. Todo es válido. Consensuado porque ambas partes lo quieran. No para complacer a otros simplemente. Pero no está el que se ponga en peligro y diga, bueno, si la salud de uno de ellos está en peligro, no debería ser, aun sea consensuado. Ponme un ejemplo. Por ejemplo, él dice, busque un palo de copa. ¿Qué? No. ¿Un palo de copa? Un palo de copa. ¿Pero para quién? Para completar. ¿Para el cuello? ¿Para un palo de copa? ¿Para qué? Un palo de copa. No, no, no. Que con ese palo de copa. Dame el puerco en puya. Eso afecta. ¿A él? No, papá tío. Bueno, no. Sí, claro que no. Eso no hay problema. Porque hay hombres. Y confiéselo delante de ella que hay hombres que le gusta que la mujer compre, ¿cómo se llama? Dildo y eso. ¿Por qué tú lo ponías así? Como que eso fuera un tema muy, muy, muy. Él no tiene casi las mismas terminaciones que el querido oriente. No, no. No, no. Pense de cosas. Tranquila, licenciada. Claro, y si no es homosexualidad. Que no. Un hombre que le gusta que le trabajen. No es homosexualidad. El túnel de la 27 de allá para acá. Que se cayó. El que se cayó de allá para acá. De homosexualidad es placer. Porque tu pensamiento está dirigido a tu pareja que lo está haciendo. Puede ser un dedo, puede ser la lengua, puede ser un dilo. Ay, Dios mío. Puede ser un bobo. O sea, lo que sea. Es un bobo eso. Eso es un bobo. Pero es consensuado. Y la persona te tiene a ti. Pero la mujer, pero no el hombre. En ambas. Ah, pero ¿cuál es el tema? Es que el hombre. No es igual y mía, no, no. No, no, no. Es que eso es, eso es, eso es área restringida. Porque el tuyo es bien. Pero hay una cinta amarilla. Yo me pongo una cinta amarilla. Pero licenciada, pero analizándolo bien. O sea, como por ahí salen cosas. Por eso es. No, cosas cositas y cosotas. Salmonella. Una cosa tan complicada. Eso no se hace de la noche a la mañana, Ana. Eso hay que primero crear todo un escenario de preparación y adecuar la situación. O sea, hay que usar enemas para limpiar. Hay que pasar un día con un cierto nivel de dieta. ¿Un día en eso? Sí, eso hay que hacerlo de manera logística para que no tengas una teatrofía. Porque eso es delicado. Y de repente que no hacen nada de eso. ¿Qué le dan para allá sin enemes, sin nada de eso? Abúcalo con sus hemorroides y con sus problemas y sus temas de infección y contaminación, ¿no? El que tiene sexo responsable sabe hacer las cosas con responsabilidad. Uso de condón en todo el tiempo. No importa si son parejas de hace 500 años. El ano es muy delicado. Es frágil y tiene mucha bacteria. Ay, ¿para qué va a coger el bucha? Olvídate de eso. Porque tiene muchas sensibilidades. Diablo. Oye, hay gente inventando. No, y todos los que llegan al hospital porque se le atoró un objeto. Sí, mira el hombre, se le atoró un bombillo. Y ustedes le preguntaron que cómo ese bombillo le llegó ahí. Él dijo con paciencia. Paciencia y placer porque le estaba gustando. Porque para llegar no fue por dolor. Fue poco a poco y con placer. Sigue, sigue, sigue. Ay, papá Dios. Poco. Dichoso que no se le rompió. Gracias a Dios y no le prendió adentro. Lío. No tenía luz. Ahí se viajó con inversor. Se le daña. Ay, papá Dios. Se le daña ese bombillo ahí adentro. Recomendación. Bueno, finalmente. Para toda la gente ahora en Navidad. Para una relación de pareja sana en Navidad. Adelante. Mira, para una relación de pareja sana en Navidad y no divorciarse en marzo. Señores, vayan a terapia. Empiecen a hablar de lo que ustedes quieren y les gustan. Dejen de pedir que la pareja cambie y empiecen a recibir lo que la pareja sí tiene para darles. El cambio genera mucha distancia emocional. No sirve, no funciona. Entonces, dedíquense estas Navidades a observar a su pareja desde el amor y la bondad, la compasión. Los que estén pasando por duelo, sean más empáticos con cada persona porque cada quien sabe cómo procesa su dolor. Respeten sus espacios. No le insistan que se queden. No le insista que baile. No le insista que beban. Por favor, simplemente respétenle que quiera hacer su proceso en la medida en que lo entienda. Los que quieran dinamizar en el área sexual, todo siempre y cuando sea consensuado. Nada de que algo se resbaló y cayó en la zona oscura. No, vamos para la zona oscura. No te sorprendas que nada se va a resbalar. Lubricante, protección todo el tiempo. Gracias. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Hasta aquí Navidad RD. Navidad sin tabú. Gracias.